Te aconsejo que te alejes de él. No, 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 no. En este capítulo estaremos viendo que Arturo se estaría dirigiendo al fiscal general de la nación y le estaría diciendo que Ismael no está haciendo su trabajo y que está dejando ir a las fugitivas. Y vemos que este director general se estaría dirigiendo donde Ismael y lo estaría destituyendo y estaría poniendo en su lugar a Nicolás. Además vemos que Florencia se encuentra con Verónica en su oficina y vemos que esta se le cae algo pero Verónica se agacha para buscarlo y vemos que en ese instante estaría entrando Nicolás y le estaría diciendo a Florencia que la prueba de paternidad que éste le dio son falsas y que este hijo es de él. Y vemos que aquí Verónica se estaría enterando de que Nicolás y Florencia tenían una relación. Además vemos que Arturo estaría localizando a Gabriela y ésta estaría hablando por teléfono con su hermana Lorena cuando Arturo le tome el teléfono y vemos que éste obliga que Lorena y también Gabriela para que entren a un vehículo para llevársela secuestrada a las dos. Así que sin más preámbulos para que sigas disfrutando de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like para que sigas disfrutando de tu telenovela favorita fugitivas. Gracias. 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 Gracias.